Vamos a la cesta cervical, a ver si podemos terminar al menos con las cervicales. Cervicales, vamos acá, se relaciona con el cuello, hombros y amígdalas, ¿sí? Ustedes van viendo que vamos bajando, ¿está bien? Bueno, cuello rígido, dolor en el brazo superior, tortícolis, amigdalitis, bueno. Dice la... ah no, primero estamos haciendo la conexión. Bueno, vamos, cesta cervical en todos nosotros nos presenta con la médula espinal y vamos a reconectar estos dos con los músculos del cuello y de vuelta, con los hombros, la mayoría lo tenemos desconectado. Hombro derecho e izquierdo, lo conectamos, fíjense que la desconexión es con la médula espinal. Vamos a reconectar hombros, médula espinal, médula espinal, hombros y médula espinal. Cesta cervical y hombro, vamos a quitar todas las debilidades que hay acá y todo ese efecto acumulado. Ustedes fíjense que si la médula está desconectada de alguna zona, la información va a llegar mal, ya va a haber confusión. ¿Sí? Bien, corregimos y también vamos a hacer la conexión con las amígdalas. Vamos a ver qué nos dice la biodescodificación. Dice que en la cesta cervical hay conflictos de relación, vividos con una importante influencia de hecho de injusticia. Injusticia vivida desde la infancia, dicen ellos, o arrastrado desde la infancia. ¿Sí? Acá vamos a aprovechar a quitar toda la debilidad que tenemos frente a la injusticia, porque hay mucha debilidad acá, ¿eh? Al grupo, presentes, no presentes, sobre todo los que van a ver esto en un futuro, son los que más se debilitan, los que más van a aprovechar todo este tema de la injusticia. Primero vamos a fortalecernos todos frente a la palabra injusticia. La palabra injusticia nos debilita millones de veces. Vamos a quitar toda la debilidad de la palabra injusticia, porque cada vez que escuchamos o leemos palabra injusticia, el inconsciente empieza a recordar cuestión. Entonces vamos a separar todas las injusticias del pasado, las vamos a separar de la palabra, al menos, ¿sí? Total, completa y permanentemente. En segundo lugar, vamos a borrar, a liberarnos de todas las injusticias de nuestros ancestros, ¿sí? Sobre todo cuando ellos fueron injustos, con sus semejantes, ¿sí? Con sus pares. Vamos a quitar toda esa injusticia acumulada de nuestros ancestros, o que ahora para nosotros es una injusticia, para ellos no era una injusticia, ¿sí? Para nosotros sí. Quitamos eso, y vamos a fortalecernos todos frente a lo que consideramos injusto. Entonces, vamos a liberarnos primero frente a lo injusto. Bien, no, bien, mal, vamos a quitar creencias, todas esas creencias, pensamiento rígido, sobre lo que consideramos injusto. Vamos a quitarlo. Bien, no, bien, mal, no, mal, neutral, ¿sí? Y fuerte para que no nos debilite, que nos pareja injusto algo que hace, siente, piensa un otro. Esto es muy importante para tener serenidad en la vida, ¿sí? Nos fortalecemos, nos corregimos. Neutrales, ¿sí? Qué injusto lo que dice, lo que hace, bueno, es injusto. Ya me di cuenta que es injusto. Tomo conciencia, pero no lo hago síntoma. No lo agarro para mí, ¿sí? Es importante. ¿Cómo y cómo hago? Me dicen, para que no me haga síntoma. Ya tomaste conciencia. El cuerpo no necesita hacer otra cosa. ¿Sí? Bien.